Raza desvelada de los prometidos de Eudo, María Fernanda Blasquez Gil, mi queridísima Faye está del otro lado de la línea. Faye, qué gusto verte. Hola, ¿cómo estás Juan Ramón? Toda la gente desvelada, un beso enorme a Monterrey, que los amo, gente tan querida por allá, y pues aquí estoy con ustedes, me gustaría estar ahí abrazándolos, pero pues como está la situación, aquí estamos desde casa. Comadre amiga, de hecho sí, quería empezar con esa pregunta, ¿cómo te ha ido con esta pandemia? Porque venías de una gira impresionante con llenos en todos lados y de repente ñacas, se detiene todo. Uf, para todo el mundo, yo no me puedo quejar porque creo que esto fue mundial, todos frenamos, nos dijeron, tranquilitos, a recapacitar, a volver a emprender cosas, y pues fíjate que la verdad estuve haciendo mucha música, me clavé durísimo a buscar, pues el sacar cosas creativas, el pues todo, todo lo que hacemos, todos los artistas que nos metieron ahí encerraditos, así que a sacar música, tengo muchas, muchas cosas, muchos proyectos que quiero compartir, pero ahora son, simplemente tienes que irte adaptando de cómo hacerlo, y a mí me tocó en mis 25 años de celebración de carrera, justo el 21 de marzo cumplí 25 años de estar con todos ustedes, llevándoles música, entonces hice una canción aquí, pues en vez de en el concierto, fue desde casa, les canté una canción conmemorativa, pero de ahí empecé, tengo que hacer algo, tengo que hacer algo, dije yo no puedo dejar de celebrar, así que no te puedo decir lo que traemos para el 15 de noviembre, no sabes, no, nada, no nos puedes adelantar tantito, solamente por ser tú, pero no se lo puedes decir a nadie, prometo, nadie va a saber, prometo, escuchen, pues bueno, este 15 de noviembre, quiero que se metan a mis redes ya, Instagram, a Twitter, a donde quieran, a Facebook, porque les voy a estar pasando información, voy a hacer una gran fiesta de celebración, y va a ser con un concierto, streaming, que se van a poder meter, un concierto que va a pasar por todas las etapas de estos 25 años, desde la primera canción media naranja, azúcar amargo, gatos en el balcón, hasta las últimas, y la última canción que acabo de hacer, que platicamos, y esa la voy a hacer también en vivo, no solo como está en el video, sino ya representada cantándola en vivo, y este concierto es con toda la producción, todo, porque fue algo que se filmó en especial, que es una sorpresita que no sabían, en la Arena Ciudad de México, que es el último concierto que pude dar en vivo, y está con toda la producción, y como dirán ustedes, está con madre, perdón, pero sí, así que, perdón, pero bueno, espero que lo vean, y aparte de todo, tiene causa, es un concierto que estamos aliados en el boletaje con World Vision, que es una asociación para niños de todo el mundo, que se le han pasado ayudando 70 años, y ahora me hicieron embajadora de esta, de esta increíble causa World Vision, así que el boletaje es con ellos, así que aparte de ver el concierto con causa, también para emocionarse, para bailar y para todo. Qué bueno, comadre, y va a haber bailarines, y vas a tener todo el staff y todo. Todo, como fue el concierto, solamente que esa gira empezó Desnuda Tour, que así se llama, y empezamos, y fue de ¡ay! el bache, ya que íbamos a arrancar, entonces, ese concierto se grabó, impresionante, se grabó, pues con toda la tecnología, 16 cámaras, etcétera, hay mucha historia tras ese concierto, fue uno de los conciertos, pues, más espectaculares que hemos logrado hacer en mi carrera a nivel producción, porque, pues, por lo mismo, era como celebrando toda tu carrera, ¿no? Entonces, fue precioso, y nada más les puedo decir que, pues, solo lo vio la gente que fue esa noche, pero todos los demás no, así que, toda la gente estamos platicando hoy en varias entrevistas en todos lados del mundo, se van a poder conectar en cualquier país de Latinoamérica, de Europa, así que es tan importante que todos nos acompañen ese día, pues, especialmente ustedes, ¿qué onda? Prometido, vas a ver que sí, comadre. Oye, ¿y cómo se dio la colaboración con Paul Oakenfold, un DJ que no es nada ajeno a México, ya había tocado en las pirámides de Teotihuacán, había tocado en muchos lados en nuestro país? ¿Cómo diste con él? Porque la rola quedó perrona. Sí, él, gracias. Sí, la verdad es que él ama México, de hecho, tiene hasta una marca de tequila, o sea, de verdad, es fan de los mexicanos, todo el tiempo nos visita, y, pues, esto de colaboración, de verdad, que para mí es el regalo más grande que me autodí, fue mi autorregalo de 25 años, pero también los fans me decían, por favor, ya hace algo electrónico. Yo llevo desde que empecé comer naranja haciendo música electropop, llamémoslo así, pero solamente, no sé si te acuerdas, por ahí de mi tercer disco, me fui a hacer un disco todavía más electrónico, donde compuse y produje el disco de Vértigo, que es todavía más electrónico, y de ahí, pues, ya no, ya siempre estuve ahí, entre, cada vez más, cada vez más, y ahora dije, ¿cómo podría celebrar si yo soy fan del electrónico? ¿A quién? Pues, es el papá, es el primer DJ que existió prácticamente en los ochentas, empezó él, y algunos que otros más, pero, pues, Paul Ockenfeld es historia, entonces, para mí es, pues, una cosa que no me lo puedo creer, que ya puedo morir tranquila. ¿Y cómo lo contactaste? ¿Por Instagram o cómo diste con él? No, fue una historia a través de, de management, porque fue, fue un poco, fue hace tiempo que ya nos, nos contactamos, hace mucho tiempo, y empezamos a ver la idea de hacer algo, hicimos esta canción, la compusimos, la produjimos todo, y de repente fue como que no es el momento, estuvimos viendo en qué momento sacarla, y de repente fue como, ¿por qué no? En tu celebración, ya ahorita sí, ya no importa, si está en inglés, si está en lo que sea, el chiste es darte ese gusto, la hice, la verdad, sin pensar, no les quiero mentir, la hice por gusto propio, y de ahí, pues, ya compartirla realmente para mí es, ese extra que les haya gustado a todo el mundo, estoy más que agradecida. La verdad es que muy, muy buena rola, y bueno, para este concierto del 15 de noviembre, de tu disco, el primero, Fade, el 9-5, Tierra de la Noche, Color de los Sueños, Vértigo, La Fuerza del Destino, Faltan Lunas, 12 de Tentación, vamos a oír un poquito de todo, o sea, va a durar cuatro horas, ¿cuánto va a durar? Va a estar totalmente todas las épocas que conocen de Fade, desde la media naranja hasta la última canción, que literal es la nueva, que la voy a hacer en vivo también, en otra versión diferente a lo que es el video, y así que vamos a pasar por todas las etapas de Fade, mascadita, donita, amarrado, todo lo que tengan, prepárense, porque luego vamos a vivir juntos, yo creo que va a ser una noche muy especial, o un día muy especial, falta ver en qué momento es el streaming, pero métanse a mis redes, arroba Fade, y así búsquenme, y la oficial, pues soy yo, en todas las redes, y ahí van a estar viendo toda la información. Comadre, amiga, nos va a dar mucho gusto verte, y ojalá que pronto podamos volvernos a unir, ya que salga la vacuna rusa o la china, o a ver cuál, para podernos juntar y verte, verte más gente en vivo. Claro que sí, pues Juan Ramón, tú sabes que lo que más queremos es abrazarlos, besarlos, estar cerquita a todos, y te quiero mucho, quiero mucho a tu familia, muchas gracias por estar, se les quiere, gente hermosa, y mándales besos a cada una de las personas que te ven desvelados, los quiero Monterrey, los veo muy prontito, y métanse para ver este concierto el 15 de noviembre. Les mando millones de besos. ¿Cuándo vienes a Monterrey? ¿Cuándo vienes a Monterrey? Pues cuando me inviten. Conste, porque sí le dije a Beto y a todos los de tu management, y me dijeron, no, 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 no quieres saber nada de Monterrey. ¡Ay, cómo crees! Qué bien, es obvio, ¿no? No, ¿cómo crees? Los amo. Sí te voy a invitar. Si me la paso ahí. Sí te voy a invitar, te lo prometo. Te lo prometo. Va, conste. Esperaré a ver si es cierto. Muchas gracias. ¿Ya qué pasa esto? Bueno. Saludos a la familia. Un abrazote grande a todos. Yo les digo de tu parte. Besitos. Ánimo. Chao. Y los guberman sigan viendo Desvelado.